...compañía, este día, este día, bienvenidos a este día. La Pinelli en el Centro de Convenciones Tabasco 2000. Y bueno, estamos aquí en el stand de la editorial El Alef con Víctor Sarracino, quien nos va a platicar de todo lo que esta editorial viene ofertando para los tabasqueños en esta Feria Internacional de la Lectura y el Libro. Víctor, gracias por recibirnos. Y pues, platícanos lo que me decías hace un momento, pues la importancia que luego tenemos, vaya, que apoyarnos de muchas cosas, pues para alinear los chakras, para estar en armonía. Y las piedras luego ayudan mucho a eso, ¿verdad? Sí, claro. Hay de todo tipo, para todo tipo de circunstancias, para lo que esté pasando a cualquier tipo de persona, desde para aliviar el estrés, para curar las malas vibras, hay de todo tipo. Oye, pues damos un poco de piedras para eso de las malas vibras. Ah, no, no es cierto. Oye, Víctor Sarracino, platícanos. El Alef aparte, también, pues obviamente es una Feria de Libro, maneja este tipo de literatura. Cuéntanos un poquito del acervo cultural que están ofertando hoy aquí en la Fileli. Ok, mira, nuestro fuerte aquí, ahorita lo que tenemos es más que nada en rocas y minerales. Tenemos demasiadas enciclopedias, desde Atlas hasta revistas. Igual tenemos un poco de... para que las personas hagan yoga, hagan espiritualismo y para que se concentren un poco ahí ahí, tarot, igual. Mira, estamos viendo ahorita las imágenes de nuestro camarógrafo. Le agradecemos. Mira ese libro de El Feng Shui, Inteligente para el Hogar. Hay disciplinas, hay doctrinas, religiones a nivel mundial que, pues, de repente buscan ayudar al hombre, ¿no? Ese equilibrio que tiene que haber. Acá también tenemos uno, El Libro de los Ángeles. Mira, hasta música. Ahí hay un libro de Pink Floyd, una de mis bandas favoritas. Pero bueno, platícanos, también el ocultismo, símbolos ocultos y mágicos. O sea, traen de todo para las personas que de repente les gusta un poquito, pues, esa lectura alternativa, ¿verdad? Así es, hay de todo, como te decía en un momento, símbolos ocultivos y mágicos. Aquí viene cualquier tipo de persona buscando cualquier tipo de material y, pues, aquí les estamos tratando de ofrecer un poco de lo que nosotros tenemos. Oye, y ahora la pregunta obligada. Los precios bastante variados, accesibles, y ya ves que estamos por arrancar el buen fin. ¿Van a tener ustedes en el Aleph algún tipo de, pues, no sé, de promociones para la gente que venga a comprar libros o alguno de los cuarzos y piedras que ustedes ofrecen? Sí, claro. Mira, ahorita tenemos bastantes precios económicos. La verdad, muy económicos, desde 40 pesos en adelante. Y esperemos que en este buen fin, pues, le vamos a ofrecer un buen descuento a los visitantes, a los que quieran venir. Aquí vamos a estar, le vamos a atender muy bien y, pues, lo que quieran llevar. Ahora, cuéntanos, dentro de, pues, lo que ustedes están ofertando, ¿nos visitan de alguna parte de la República o son de acá del estado de Tabasco? Bueno, yo soy de aquí, de aquí, de Villahermosa, Tabasco, pero hay compañeros que son de Zacatecas, de México, Monterrey, Hidalgo, vienen de todos, de todas partes. Y de manera física, ¿se encuentra también la librería ubicada aquí en la ciudad de Villahermosa o no? No, aquí no, aquí no. Esa librería viene desde la ciudad de México. Oye, bueno, y platícanos, sabemos que también a la gente, aparte de, pues, de leer un poquito de las cuestiones que tienen que ver con la religión, con el yoga, como decíamos también, el Feng Shui y demás, que son religiones milenarias. También hay la parte del ocultismo, ¿eh? Para los que les gusta el tema del tarot, ese libro que hace un momento Víctor Sarracino nos estaba enseñando de símbolos ocultos y mágicos, hay de todo, ¿verdad? Sí, así es. Como le explicaba, hay muchas personas que vienen buscando este tipo de temas y, pues, aquí le estamos ofreciendo un poco de lo que nosotros tenemos. Lo importante, Víctor, es que la gente lea, que compremos un libro, que regalemos un libro, que invertamos en la cultura. Esto es cultura general. La verdad es muy bonito también poder entender cómo piensan, cómo son en otras partes del mundo a través, obviamente, de sus diferentes creencias religiosas. Y también nos ayuda mucho para la armonía. Aquí nos está regalando, Nato, estas imágenes de estas piedras. Y con esa bellísima imagen nos vamos con otra bella. Isabel Texon, al otro lado del Centro de Convenciones, aquí en la Filelli 2019.